Un saludo especial a quienes acceden a los resultados de Grupo Sura a este tercer trimestre del 2020. Hoy queremos reiterarles que la compañía, junto a sus filiales Suramericana y Sur Asset Management, es consciente del rol para contribuir a la recuperación económica de la región y al cuidado como sociedad para superar juntos esta pandemia que tanto ha impactado a América Latina. Por eso, hemos concentrado los esfuerzos en los últimos meses en afianzar transformaciones de las compañías y sus líneas de negocio, las que nos permiten continuar creando valor a cada una de las personas y a cada una de las empresas que acompañamos en la región. Esto se evidencia, por ejemplo, en que Sur Asset Management ha dispuesto nuevas líneas de financiación para la liquidez de pequeñas y medianas empresas, al tiempo que Suramericana ha entregado conocimiento y asesoría especializada a más de 82.000 pymes durante la pandemia desde su plataforma de empresa Sura. No menos importante ha sido la gestión en prestación de servicios de salud en Colombia, donde se han creado 2.300 puestos de trabajo y llevado a cabo cambios al modelo operativo para anticipar acciones preventivas y una atención oportuna de manera que los pacientes COVID afiliados a Sura registran una letalidad que hoy equivale a una cuarta parte de la tasa nacional y menos de la tercera parte de la tasa global. Las compañías han asegurado tener la liquidez y solvencia necesarias para responder a este momento excepcional, además que obtienen eficiencias y por ende con un inteligente control del gasto. Esto se traduce en unos resultados financieros que a septiembre vemos que son resilientes, apalancados en una estrategia que potencia la fidelización de los clientes, la diversificación de nuestros ingresos y un manejo muy prudente de los costos y de las inversiones, lo que nos permite compensar múltiples impactos transcurridos siete meses desde la pandemia. Finalmente, somos conscientes de que estamos ante un año complejo, atípico y aún con muchas incertidumbres. El entorno desafiante actual nos exige hacernos cargo y la corresponsabilidad es fundamental para enfrentar este momento. Por eso, desde Sura continuaremos afianzando las transformaciones necesarias con el objeto de ser cada vez más relevantes para los latinoamericanos. Hasta una próxima oportunidad.